Tocaron la pelota para Felipe Rodríguez, está el primero, gol, gol de Boston River, gol de William Peralta, gol de Boston River, William Peralta, es increíble lo que duerme la siesta al fondo de Cerro Largo, amigos oyentes, mandaron para la ubicación de Felipe Rodríguez, sin marca, falta la última línea, mandó al centro, pifió Tegui para mí, pifió Tegui, la dejó en bandeja para que William Peralta, a los siete minutos y medio, ponga el primer gol del partido, haga poner de pie a los hinchas, mandaron el ojo, está ganando el equipo, mandamos a Boston River por lo cero, que protesta a Gualbach, que es lo que protesta a Gualbach, jugaron en corto para Felipe Rodríguez, esa es más vieja que el fútbol, y William Peralta, verdugo de Cerro Largo, marca el primer gol del partido, gana Boston River por lo cero. No dormimos la siesta atrás, en una final, no podemos cometer ese grueso error, por parte de los jugadores de Cerro Largo, y bueno, vaya que si nos costó carísimo, otra vez, William Peralta, es el verdugo de Cerro Largo. Comenzó mal, Cerro Largo, desde la inflexión, no se pueden dormir ahí para tocar, dejaron absolutamente solo, tocaron con habilidad, con picardía, aprovechando la velocidad, el equipo tiene esa opción de tocar rápido, se durmió ahí Cerro Largo, después usted hizo lo que no debe hacer, tocar la pelota al medio. Balón que van jugando sobre el área del conjunto local, va a sacar el guarameto, salga ahí, ¿no? Rinaldo Díez alquila apartamento, un torre Juana de América y una casa en Herrera y Encina, escriban o Rinaldo Díez, 18 de julio, casi Varela. Sacan el esférico, en la mitad del terreno va a través el brasileño, entregó para Pagua, a Pagua con la pelota, envíenos para el paraguayo, corre Rilo, y de media vuelta al corre, el mamba, será Fin García, momento propicio para el empate, Cabrera. Sí, con mucha rebeldía, con mucho amor propio, con mucho temperamento, sin claridad, pero dejando todo en la cancha, Cerro Largo, intenta llegar al empate, pero atacando el embudo, se va a facilitar la defensa rival. Va a venir el tiro de esquina, punta derecha, pierna zurda, va a Báez, aparece Aptegui, viene el centro, ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo, Pagua! ¡Pagua, carajo! ¡El interior Cerro Largo, carajo! ¡Viene el centro! ¡Pesando el río Uruguay, apareció de Colonia Pagua! ¡La peinó a la pelota que entró Manzac sin pedir permiso! ¡Empata Cerro Largo! ¡35 minutos! ¡Les dije que tenía confianza! ¡Y el corpulento guardabeta, Sonsalos Salguero! ¡No pudo llegar! ¡Habido un empate! ¡A rimar! ¡A empezar de nuevo! ¡Hay huevos en el interior, carajo! ¡Hay huevos, la río onda en el interior! ¡Empató Cerro Largo 1! ¡Bostón libre 1! Y otra vez, la gran capacidad goleadora, la virtud de Simón Pagua, el artillero Cerro Largo en los últimos partidos, el amigo inseparable de la red, aquí con gran categoría, con gran genialidad conecta el golpe de cabeza hasta con su utiliza para vulnerar al guardameta local y poner justicia absoluta en el trámite del partido notable. ¡Genial lo de Pagua! Y la fórmula de los últimos partidos, centro del Tino Lima, gol de Simón Pagua, el coloniense, verduro de los equipos en los últimos encuentros, la mandó a guardar para este empate 1 a 1 y decíamos, vamos que se puede, Boston River no es más que Cerro Largo. ¡Vendrá, amigos oyentes, un lateral, cuando viene a la cancha, el checo Silva, ¿no? Sí, iba a entrar antes del gol Maximiliano Pérez y ahora cambió Danielo, va con el 5, Diego Silva, se fue el milonga de los Santos. En el campo de Cerro Largo se debe jugar la pelota, amigos oyentes, hermosísima, mañana estuvimos aquí, hermoso mediodía, con mucha emoción, con mucha expectativa e incertidumbre, los dos equipos, con 10 hombres, fueron expulsados, Nelson Albeira, en Boston River, y Luigi Rodríguez, en el representativo de Cerro Largo. Hay que ver cómo están también, este, rehidratándose en forma permanente, los cuerpos técnicos de uno y otro equipo, como así también, los futbolistas. ¡Viene Cerro Largo, grítelo, grítelo, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, el tiro al IVA! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, el tiro al IVA! ¡Vino la pelota, hay que ver cómo Cuerpiador Rino pasó en la tomada como venía, buscando el número 18, Adolfo Tino Lima, al minuto de la larga. Me dijo Denver, me gusta para el tiro. ¡Gol de Cerro Largo, comienza a ganar Cerro Largo y acaricia en el ascenso! ¡Allá en el arco que va sobre los talleres municipales, el arquitecto Villa! ¡Pone a Cerro Largo uno por cero! ¡Explota el charro y se avisa azul y blanco! Comienza nuevamente mejor Cerro Largo, en estos tiempos suplementarios, presionando, manejando bien la pelota, inteligente, hábil, pícaro, Rino Lucas, para dejar solo Adolfo Lima, que con gran futuliza y capacidad, decreta el segundo gol. Lo que esperábamos de Rino Lucas, la velocidad, la picardía dentro del área, bueno, también la pasividad de esta defensa de Boston River, hay que atacar a los muchachos, se puede, y ahora fue el Tino Lima, Cerro Largo uno menos, no parece dentro de la cancha. ¡Se viene por derecha! El conjunto de Boston River están tirando, rebota la pelota, se va fuera del campo, apenas un minuto y fracción tenemos. ¡Anda este primer chico, menos el lente que me queréis decir, los cadáveres! No, uno menos no, están iguales porque echaron a los dos, uno de cada equipo. Van a jugar la pelota, volverá Adolfo Lima, los dos equipos con 10 hombres, fueron expulsados en el zona Olveira, en Boston River y Luigi Rodríguez. En el conjunto de Cerro Largo, Luigi tuvo apenas un minuto en la cancha. Para mí, mal expulsados, tendría que haber alguna imagen que me diga lo contrario. Se viene otra vez Boston River, muy atrás aguantando Cerro Largo, otro centro, golpe de cabeza de Pagua, corre con todo Rino. A Barlino para llevarse la pelota, lo traban, le quita a Serafín García. Amanda por aire, peinaron la pelota, quedó por allí nomás, en corto. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River! No puedo creer los que nos morfamos, no puedo creer los que nos morfamos, muchachos, con Otegi, que sigue pidiendo qué, sigue pidiendo Otegi. Y con Walvoes, muy atrás esperamos, vino al centro. Hay que ver los que nos comimos, ayúdenme, muchachos, porque se volvieron un racimo. Los futbolistas de Boston River, el partido no tenía mayor exigencia. Aquí se resunga en Gualvalle, Otegi, la dejó corta para mí. El salero del conjunto de Otegi, a los seis minutos del segundo, chicos, empata Boston River. Vamos a ver quién fue el futbolista que marcó en definitiva. Tengo la sensación de que fue quién. Requelme. Requelme o López, me parece, el dieciséis. Atención, ¿eh? Hay una, puede haber una denuncia, el arquero de Boston River le mostró la camiseta a los hinchos de Cerro Largo. Maximiliano Rodríguez fue el autor del tanto, el diecinueve exactamente. A los seis minutos, pone el empate, amigos oyentes. Allá va el árbitro, a enseñarle un cartón. No, pero si es una denuncia, por provocaciones rojas, mundialista de la guionda, amarilla para el Guaraveta Salgueiro. Si es por incitar a la violencia, en lo que más viven jodiendo los viejos que manejan los colegios de árbitros, le enseñó cartón amarillo. Vamos a no enloquecernos. Todavía hay tiempo, muchachos. Una lástima, realmente una lástima. La esperó muy atrás Cerro Largo, con muchos hombres, pero no la pudieron sacar. A los seis minutos, entonces, Maximiliano Rodríguez la puso el empate para Boston River. Estaba ahí. Estábamos acariciando a la posibilidad del ascenso, ¿no? Está intacta todavía. Jugaron para el paraguayo Cáceres. Cáceres con la pelota. Siete minutos con cincuenta. Escapa ahora el Tino. El Tino que va, metió un centro. Muy fuerte. Pasado pelota que se pierde por este costado fuera del campo. No alargamos nuestra calidad. La demostramos en Pixería El Hornero. Rodo 1035. Telefono 46425787. Pixería El Hornero. Yo creo que si el arquero va a provocar la hinchada rival en un gol, creo que eso es roja aquí, en Japón, en la China y en Haití. Yo de Julio. La inusitada expectativa que despierta precisamente esta definición. Uno de estos dos equipos confirma esas aspiraciones de ascender a primera división. Qué pena del Cerro Largo. Estuvo muy cerca. Ya en los 120 minutos de juego. Pero ahora ya pasa a ser historia. Ahora hay que confiar en lo que se viene. En las manos del guardameta Ramero Ventancur que ha tenido un excelente campeonato. Que puede hoy catapultarse una vez más como uno de los mejores boleros que ha tenido la historia del pulpo de nuestro departamento. En sus manos está buena parte del destino de que podamos estar en primera división. Pero también los que rematan. Que si bien decíamos hace segundos, era a suerte. Pero también va la jerarquía, la capacidad, la frialdad en el momento de ejecutar un tiro penal. Hay que tenerse fe. Más allá de lo que puede ser también el cansancio físico. En este tipo de definiciones. Los nervios. Bueno, yo creo que el que tenga mejor temple a la hora de ejecutar va a ser ese quien remate cada uno de los penales del Cerro Largo. Algunos jugadores terminaron bastante extenuados, algunos acalambrados, mucho calor. 120 minutos de fútbol, más los descuentos. Por supuesto que asemella en lo físico de los jugadores a pesar de que tienen buena condición física. Ya vamos a comenzar. Creo que Serafín García el primero. Serafín García, que tiene el número 4 en el conjunto de Boston River, rematará el primer tiro desde el punto del penal. Reitero, ubíquese en el arquitecto Villa. Es el arco que va sobre la avenida Tabaré de Echeverry. Allí se va a definir. No se permitía gente, pero ahora va toda la barra de Boston River. Y los agentes que tienen que cuidar eso, bien gracias. Y los agentes que tienen que cuidar, bien gracias. Va a rematar Serafín García, amigos oyentes. Expectativa. Llega Serafín. Mucha carrera. Magotiro. ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo y se ahorró! ¡Roberto! ¡Pegó en el palo y se ahorró! Sabés que estuvo a punto de decir... ¿Te acordás que el penal cuando Serafín García estaba empeñando y definió entre la nube que le pegó por encima de la horizontal? Acá va más allá de la suerte de la jerarquía. Y Serafín tiene mucho oficio, pero carece de jerarquía. Se confió precisamente en su trayectoria, en su jerarquía, pero creo que remató con suficiencia y la pelota dio en el caño. ¡Va Rino Lucas, amigos oyentes de Acuarela! Acomodando la pelota, Rino Fabricio Lucas. ¡Vamos por este, Rino! ¡Reitero, marró el primer penal! ¡Pegó en el caño vertical derecho! ¡Toma carrera, Rino! ¡Llegó con pierna derecha! ¡Gol! ¡Gol! ¡A la izquierda! ¡Ande Gonzalo Salgueiro! ¡Va ganando Cerro Largo en la ejecución del punto del penal por el 0! ¡Es tiempo de elegir el postre y las masas en Banadería La Americana, abierto de martes a domingos! ¡Pruebe el sabor de la americana! ¡Castellanos, casi de la rosa! ¡Perfecto! ¡Remate de Rino a un arquero que es tan alto, un metro noventa de Gonzalo Salguero! ¡Hay que tirarlo y contra un caño! ¡Va Richard Rekeme! ¡Para rematar el segundo! ¡Disparon al conjunto de Boston River! ¡Ansaro Largo está arriba, uno por cero! ¡Se mueve hacia un lado y hacia otro, Ramiro! ¡Llegó Rekeme! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dobasta enredas! ¡Con mucha paciencia! ¡Arriba a la derecha del barrameta, Ramiro Montencu! ¡Hoy festejamos el Millenium al ritmo de conjunto casino, el melo hoy! ¡Todos bailamos el Millenium Mega Eventos! ¡Va Rodrigo y el Ibai al número ocho! ¡Ana el conjunto de Cerro Largo! ¡Vamos a ponerle toda la buena para Rodrigo! ¡Los dos primeros con R en Cerro Largo, Rino y Rodrigo! ¡Expectativa, amigos oyentes! ¡Mira hacia un lado, mira hacia otro! ¡La gente está realmente emocionada! ¡Expectantes aquí en el Charrúa! ¡Vamos por esta! ¡Acomodó la pelota el brasileño! ¡Que se merece convertirlo por todo lo que ha hecho en el campeonato! ¡Corta carrera! ¡Se mueve el guardameta Salgueiro! ¡Pierna derecha! ¡Afuera! ¡No puedo creer! ¡Afuera, Rodrigo! ¡Levantó el disparo! ¡Uno por uno! ¡Devolvió el favor el brasileño! ¡Rodrigo de Oliveira! ¡No se merecía por toda ocasión el campeonato, muchachos! Sí, ha sido un jugador de muy buen nivel de los más irregulares que ha tenido el equipo de Cielo Blanco en el transcurso de la temporada cansancio, agotamiento físico le pegó muy abajo y el ébol esférico No se merecía errar un penal, Rodrigo ya que ha hecho todo bien a lo largo del campeonato lamentablemente se fue por encima del travesado Agro Total Uruguay importadores exclusivos de la línea Semeato para todo el país reserve su sembradora para los diferentes cultivos Semeato, la máquina eficiente de mayor precisión Agro Total Uruguay Villanueva Sarabia Pinto 7-5-1 va el verdugo de Cerro Largo el Willy Peralta va al número 10 a William Peralta va tomando carrera Peralta corta carrera pierna derecha abajo gol 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 de Boston River viene a la derecha Ramiro Ventancurca fue bien ahí pero marca al Willy el tanto para el conjunto de Boston River va el paraguayo Benjamín Cáceres en Cerro Largo carnicería y provisión Simo Car en el corazón de Barrio Arpí los mejores cortes en carne y completa variedad de comestibles Barcelona 11-72 carnicería y provisión Simo Car va el paraguayo Benjamín Cáceres va caminando en forma muy pausada el paraguayo Cáceres para rematar en Cerro Largo marcó Rino erró a Rodrigo ahora va el paraguayo Cáceres el Boston River el Ross la fin García marcaron a Riquelme y también el Willy Peralta va al paraguayo fuerte y al medio llega el paraguayo gol 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 el deserrolaro allá Rino que le levanta los brazos a la tribuna el paraguayo también está nivelado Rinaldo 10 alquila apartamento en Torre Juana de América y una casa en Herrera y Encina escríbanos Rinaldo 10 18 de julio Cáceres y Varela va a rematar quien es el japonés ayúdenme muchachos creo que es Kiyotaka Miyoshi el japo el japo el japo va a rematar el japonés Miyoshi tomando carrera es el cuarto penal para el conjunto de Boston River llega Raviro grande Raviro Raviro fue mi logro esta media altura para contener el penal vamos a ver algo todavía te lo canté a Oscar este lo ataja Ramiro la definición de este partido está a las manos de un gran arquero que ha tenido un excepcional año en ti confiamos Ramiro para estar en primera bien por Ramiro Van Tancur voló a la derecha y la sacó la pelota por encima de tres años bien Ramiro vamos Valvay por esta panadería la americana servicio integral para fiestas cumpleaños eventos empresariales lunch la americana castellanos casi de la rosa si marca este estamos acariciando amigos oyentes de acuarela hay que emoción expectativa vamos Valvay llega Valvay gol 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 Valvay y Ramiro irá seguramente por este tiro que el propio Salgueiro va a hacer va a rematar el propio Salgueiro va al guardameta el número uno si lo contiene se está cerrado lo mató le mató a violento a violento a marcos Salgueiro lo dejó sin reacción a Ramiro Ventancur en Oribe te encontras de todo un poquito banderas todos los tamaños mates termos recarga de celulares de todo un poquito abierto de 8 a 20 horas si marca Ramiro Ventancur si marca el capitán si marca el juvenil al que nació allá en las canteras del sauce cerro largo estará en la tranquilidad por favor pibe si marca el gurí del guil como decimos en el barrio llegó afuera no 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 digo nada Ramiro ha tenido muy buenas actuaciones hasta con penal todavía estamos ahí en carrera pero estamos jugando a los pies de Ramiro juez ha sido figura gravitante contuvo el penal y estuvo en sus pies la definición el pasaje a primera edición vamos a esperar ahora Ramiro que te haga aquí la recuperación y que pueda contener este penal vamos a ver quien remata en el conjunto de Boston River va a rematar compañe ay le pegó mal y lo convirtió le pegó mal el número 14 Adrián compañe convierte el tanto está obligando a Cerro Largo va Pagua va Pagua a rematar para el equipo para Chávez abrió González Repuestos la experiencia de Ariel a su servicio Gonzalito lo espera con todos los repuestos para su vehículo el vestido 894 casi mata esto va muy cambiante amigos oyentes rematará Simón Pagua para el equipo de Cerro Largo tiene que convertir teníamos todo todos teníamos dos veces cerramos vamos arriba muchachos vamos arriba Cerro Largo va Simón Pagua para rematar tiene que convertir Jamba Pagua llega Simón Pagua el número 10 Margo Pagua pasa ahora a rematar en el conjunto anda Boston River si no me equivoco puede ser Maximiliano Rodríguez o López uno de los dos López me da la sensación que va a rematar el ingresado en segundo tiempo bueno y ahora la gran oportunidad para que Ramiro nuevamente pase a ser la gran figura que fue no solo en este partido sino también en el torneo vamos Ramiro en tus manos ahí está el pasaje va al 16 López a ejecutar desde el punto del penal vamos Ramiro expectativa grande incertidumbre resultado cambiante llegó López López y Ramiro Ramiro voló la derecha y ahora quien va muchachos al Chueco Silva el Chueco Silva el grande Ramiro pagó con recargo haber marrado el tiro penal de Alio Oscar bien nuevamente por Ramiro por eso decíamos no lo podíamos criticar porque haya errado un penal lo que tiene que hacer él es atajarlo como lo hizo y bueno ahora viene el Chueco Silva va a rematar el Chueco Diego Silva vamos por esta Chueco vamos por esta Cerro Largo expectante el interior expectante la rienda complicando que no estaba en el punto de acuerdo tomate tu tiempo por favor el último que te pedimos al Chueco gol 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 ¡Hola! Objetivo no me hago, era el último que te pedíamos, Checo, y aquí nos abrazamos como locos, no quiero imaginarme, no puedo, no tengo esa capacidad para estar allí en el puñado de hinchas, para estar en el corazón de Melo, para estar en el corazón de Río Blanco, de Fede Muerto, para estar en aquel pueblo de Nobría, sintiendo en este hermoso mediodía, que el Cerro Largo vuelve el citado de privilegio, que ha corrido contra todo, contra viento, contra marea, no importa la plata, cuando tenés huevo no importa nada, clasifica a Cerro Largo para estar en la divisional primera A, y se va a llevar como no podía ser de otra manera, el trofeo que es de un hijo de Cerro Largo, el trofeo del Diego Rodríguez de la Oveja, allá va Juan Jacinto mirando seguramente, con lágrimas en los ojos, muchachos no quiero ser dueño del micrófono, Cerro Largo está en la A, y usted lo vino con la cuarela, volvimos para estar y para ser testigos, y para narrar este hecho histórico de Cerro Largo, volvimos a sitiar que la historia está marcando, vaya que se ha tenido dificultades este equipo, vaya que se ha tenido que sortear escollos, y la rebeldía, el temperamento, el amor propio señoras y señores, es sentir la enseña, es amar a esta camiseta, es estar otra vez en primera, es jugar contra Peñarol, contra Nacional, es estar entre los mejores del país. Y si no te gusta la sopa, dos platos, Cerro Largo nuevamente en primera división, ascendiendo por segunda vez, no quieren ir a Melo, no quieren a Cerro Largo, no quieren a Tacuarembó en primera, vayan a tener que hacer nuevamente 400 kilómetros para allá, y 400 kilómetros si quieren volver, y ojalá que podamos llevar a los grandes en esta oportunidad, a Peñarol, a Nacional, tenemos un precioso estadio, bien por Cerro Largo, nuevamente en primera división, en el sitial que tiene que estar. Más allá de defender gallardamente los prestigios de este querido Cerro Largo, somos defensores del interior, el interior del país, sigue compitiendo en Montevideo. Bien amigos oyentes, no dejan de sonar los celulares, pueden escucharlo a través de nuestros micrófonos, estamos como locos. Y que otra gran emoción se viene, ese que fue padre de un jugador ejemplar como la oreja, de este Juan Jacinto que siempre dejó en el alto los prestigios de Cerro Largo, que fue el técnico de este Cerro Largo, va a entregar esta copa. Así está Juan Jacinto precisamente, con la copa, seguramente la gente mirándolo por televisión, para entregarle al capitán de Cerro Largo la copa del ascenso. Bien, correcto amigos oyentes, aquí le van a entregar el trofeo, por favor a la quichita que me... Sí, llámame más tarde, sí, llámame más tarde, sé que hay mucha emoción, llámame más tarde que estamos en plena euforia aquí. El abrazo para todos ahí en Minas sufriendo individualmente a través de la televisión. El apretado abrazo a mi querida vieja, para Virginia y para los grises, aquí están, abrazados. Juan Jacinto Rodríguez con Ramiro Ventancur, cuantas generaciones pasaron de aquel que vistió la carmiseta de naranjo y los desubicados de siempre tirando botellas. Estos de la capital, que sintieron una falopa que no tiene ni nombre ni tamaño, no pueden empañar la fiesta en azul y blanco. Del fútbol chacarero que mete cojones y que ganó a los guapos en cualquier cancha. Los enelogos de a los campes, que con c... Salaron cuatro y cinco bordos, pero esto no va a empañar la fiesta del Cerro Largo. Señoras y señores doyentes, yo no me puedo imaginar, no tengo la capacidad para imaginarme lo que es la gente del Cerro Largo. Aquellos que siempre, en todo momento, vamos arriba al cerro. Aquellos que en cada conversación tenían al Cerro Largo presente. y también para aquellos que negativamente decían por favor, no sigas ilusionado, no sigas mintiéndole a la gente. Montero no miente, Montero tiene tantos títulos como tiene el fútbol de Cerro Largo en este micrófono. Créanme que me siento emocionado y con bronca a la vez, pero me siento realmente agradecido de quienes me permitieron vivir esta fiesta. Muchachos, no quiero ser el dueño yo de esta mañana. Y qué lindo ver a la gente de Cerro Largo, tanta gente que se vino hoy a Montevideo, algunos que están radicados acá, pero mucha gente que vino de todo el departamento, no solo de Melo, tenemos que acordarnos de todo el departamento de Cerro Largo y bueno, aquellas banderas allá en la tribuna de enfrente, todo azul y blanco, confundidos con las camisetas, con los jugadores que fueron a saludar a esta gallarda hinchada que se arrimó hasta aquí, hasta el Estadio Charrua. Felicitaciones, en primer lugar, a todos los jugadores porque hay que ver el esfuerzo que hicieron, hay que ver lo que han hecho estos muchachos que si bien no han cobrado como deben cobrar mes a mes sus salarios, siempre dijeron presente, siempre dejaron todo dentro de la cancha, también por supuesto que el cuerpo técnico, el abrazo apretado para Verlay Sosa, que debe estar muy contento allá también en Melo, que no puede estar acá, en definitiva a los dirigentes, y bueno, Cerro Largo nuevamente en el ascenso, habrá que trabajar, habrá que hablar mucho, no sabemos qué va a pasar con la comisión directiva, si seguirá el presidente Ernesto de él o no, pero seguramente que gente para seguir al frente del equipo va a ver, en primera división es otra cosa. Mirá los milicos, mirá los milicos, dejame decir esto, mirá los milicos, van a hallar un balanchado del Cerro Largo, mirá los milicos lo que son, ese es el país que nosotros pedimos seguridad, muchachos, tenían que estar antes protegiendo la visita, saltaron 5 o 6 desubicados, pero no van a empañar la fiesta del Cerro Largo, dejemos que se revuelvan los milicos que para eso cubran, y que por eso nuestros ministros dicen que aquí hay gran seguridad, tendrían que haber estado allá para proteger lo que era la hinchada del Cerro Largo, tendrían que estar allá, pero no caminar a lo matón, a lo guapo con ese uniforme, que tiene que sentirse orgulloso de llevarlo, porque eso es para protegernos, muchachos, estoy realmente eufórico, me voy a tomar, ahora sí, me voy a tomar un respiro, ustedes muchachos, y un mate, no tengas duda, Fabiana, disculpa si de repente por ahí algún, un jangolpe con el codo, con el puño, con esta especie de bronca, allá van a saludar a la hinchada del Cerro Largo nuestros muchachos, mirá los que saltaron, los agentes los van a aplaudir allá, esto hay que decirlo porque ocurre, pero ocurre con quién, con la gente del interior indudablemente, cómo se abrazan, mirá todos los que han trabajado, cuando decimos dirigentes, bueno, aquellos que muchas veces aparecen, pero que dejan horas y horas y horas por todo esto, realmente estoy feliz, realmente feliz, me han hecho vivir una fiesta bárbara, pero más feliz estoy por lo que fue Boston River, por la lucha que dio, por la entrega, por lo que metió, por lo que empujó, por el colorido que metió esa gente también aquí en el estadio, aquí viene subiendo las escarinatas, Juan Jacinto con la foto de la oreja, y está también su hija, sus seres queridos, aquel Juan Jacinto Rodríguez que comenzó, que apareció allá en el naranjo del Quito Caltieri, y ahora mi amigo Jorge Ferrer, me dice que Ramiro Ventancourt pertenece a la central, y tiene razón usted, Jorge Ferrer, pertenece a ese central, que mañana estará buscando salvarse del descenso, y así como vos me acompañaste, yo te estaré acompañando, muchachos, vamos a ir pintando indudablemente, si la temperatura ambiente es de 20 y tantos grados, aquí tenemos 40 grados en la cabina, la euforia, porque todo lo que hemos hecho en estas dos transmisiones, simplemente ha sido pensando, en que Cerro Largo debía estar en la A, que Cerro Largo debía volver, y que la confianza estaba puesta, muchachos, sigan ustedes por favor. Hoy es jornada de gloria, hoy se demostró de por qué se quiere esta enseña, hoy otra vez, dejaron todo en la cancha, el alma, hoy el temperamento, el amor propio, estuvo claramente puesta en manifiesto, al servicio de esta cazaquilla, en un partido que ha tenido alternativas, estos 180 minutos que se hemos vivido en un principio, con aquellos 90 mil, o después, esta primera distancia aquí en nuestra ciudad, bueno, fundamentalmente en Montevideo, en este estadio Charrúa, que va a ser histórico para el fútbol Cerro Largo, aquí Oscar, cuando estuvimos en primera división, jugamos el primer partido en Montevideo, y hoy, otra vez, este estadio Charrúa es testigo, de retorno a primera de Cerro Largo. Y tuvimos que estar aquí, en el segundo partido de la era profesional, del Cerro Largo Fútbol Club, justamente cuando, en la segunda división, cuando empatamos con Cerrito, allá por el año 2003, cuando Cerro Largo había debutado, con la presencia de Alcide Cigia, en el estadio Arquitecto Villa, y estábamos, y estuvimos por muchos años, y siempre estuvimos, y seguimos estando, para aquellos que, nos dicen, se subieron al carro en las finales, no es así, siempre estuvimos, con la radio, transmitiendo, o no transmitiendo, estuvimos siempre al lado de los jugadores, en cada una de las prácticas, en el estadio, en cada uno de los partidos, y por eso, también nosotros, nos emocionamos, nos ponemos contentos, de ver a estos muchachos, que si jugaron bien, si jugaron mal, bueno, eso ahora ya, esa historia, hay que ver la entrega de ellos, dentro del campo de juego, el esfuerzo que hicieron, en cada uno de los entrenamientos, cuando la gente no los ve, cuando entrenaban en doble horario, con lluvia, o con frío, o con lo que fuere, bueno, hoy están aquí, la mayoría, se están yendo, yo creo que sin los pantalones, del campo de juego, seguramente se los sendaron a su hinchada, y bueno, las felicitaciones para ellos, porque, son los gallardos victoriosos, de esta contienda, de este partido, y bueno, son los que merecen, haber logrado el ascenso, a partir de la mañana, a partir de la mañana, o con lo que fue,